El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ve con mucha alarma la reforma al artículo 37 de la Constitución Política, aprobada con 70 votos en la Asamblea Nacional, en donde se pretende establecer la pena de prisión perpetua revisable en el país. ¿Qué significa esta reforma? En primer lugar lo vemos como un manoseo al instrumento jurídico más importante de cualquier país del mundo. Pues si es verdad que aquí en Nicaragua la Constitución no se respeta, pero en este momento ya hay un manoseo formal que lo cambia y lo adecua de acuerdo a los intereses personales de la dictadura. Es completamente antijurídica, no se respetaron el proceso de formación de las leyes, el proceso de reforma parcial de la Constitución, porque para eso debía de haberse establecido una consulta, no ese simulacro de andar recogiendo firmas en un papel y llevarlas en caja a la Asamblea, eso no es consulta. La doctora Núñez dijo que la reforma al artículo 37 de la Constitución Política es antijurídica y contradictoria. En el párrafo primero lo dejan intacto, o sea que establecen que el límite de las penas aquí en Nicaragua es de 30 años y después en el segundo párrafo establecen que se establece la prisión revisable. Entonces, ¿cuál es? Hay una contradicción. O se deja vigente la duración de 30 años o se tenía que haber eliminado esa parte y establecer únicamente sustituirlo por decir y decir, se sustituye el artículo 37, la prisión de 30 años y se establece la prisión revisable. O sea que hay una contradicción. Para Noticias 12, Castalia Zapata.